Bueno chicos, vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo les pregunto, ¿cómo quieren que celebremos el Día de los Niños? Y cada uno de ustedes me va a responder, ¿cómo quieren que los celebremos el Día de los Niños? Tú primero. ¿Cómo quieres que celebremos el Día de los Niños? La historia. La historia, qué bien. Tú hermosa, ¿cómo quieres que celebremos el Día de los Niños? Una piñata, ¡ay, maravilloso! Yo quiero jugar con mis papitos. Yo quiero jugar y leer. Quiero que pasemos nuestro día con muchas actividades deportivas. Con dulces, chocolatinas, helados, juguetes, premios, juegos. Y muchos dulces. Que hagan muchos juegos para que los niños se diviertan y se recrean mucho. Jugando ya y comportando el Rey de la Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!